¡Suscríbete al canal! Lo tiene cuando un nativo de la sierra norte sevillana, miembro de la expedición de Mendaña, puso nombre a esa isla del archipiélago polinesio. La isla, nombrada como el pueblo sevillano de Guadalcanal, se encuentra al sur de la Salomón, sobre el mar del Coral y a 2.000 kilómetros de Australia. Es la mayor del archipiélago y pasó de mano en mano desde que un súbdito de Felipe II, Álvaro de Mendaña, la descubriera en 1568 y un miembro de su expedición, Pedro Ortega, le diera ese nombre en homenaje a su pueblo natal. Dominada por españoles y luego por alemanes y británicos, tras la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, fuerzas niponas se hicieron con su control, amenazando las estratégicas comunicaciones entre Estados Unidos y Australia. Pero vayamos a la primera expedición de Álvaro de Mendaña y Neira, ocurrida entre 1567 y 1669. Los incas tenían la creencia desde antiguo en un fabuloso reino, en unas islas de extraordinaria fertilidad y riqueza en oro, en la lejanía mar adentro. Los españoles oyeron relatos que hablaban de una expedición en balsas con velas cuadradas, por lo que pensaron ir en su búsqueda. La leyenda de la bíblica Ofir, desde donde enviaban a Jerusalén mucha madera de sándalo y piedras preciosas, según el libro primero de los reyes, hizo que los españoles nombraran a estas islas como de Salomón. En 1564, nada más llegar a Lima, el gobernador García de Castro, nombrado tras el asesinato del virrey Zúñiga, empezó los preparativos para la expedición. El candidato, con más mérito para dirigirla, era Pedro Sarmiento de Gamboa, de quien ya hemos hablado. Pero declinó la jefatura en favor del joven Mendaña, recién llegado a Perú y sobrino del nuevo gobernador, considerando este parentesco como garantía de apoyo al proyecto. Mendaña nace en 1542, probablemente en Congosto del Bierzo. Poco se sabe de su villa antes del viaje a América, acompañando a su tío García de Castro. Entre las dos expediciones que realizó desde Perú, la primera de 1567-68 y la segunda de 1595, transcurrieron 27 años y tampoco se sabe mucho de la vida en este periodo, únicamente que en 1586 casó con Isabel Barreto, falleciendo a bordo de la segunda expedición. Llevó dos barcos en la primera, los reyes como capitana y todos los santos como almiranta. El miércoles 19 de noviembre de 1567 parten del Callao, Mendaña y Sarmiento, con 160 hombres, incluyendo frailes, todos ellos confesados y comulgados como de costumbre. Primeramente navegaron rumbo oeste, nombrando islas que iban descubriendo, sin hacer escalas en tierra, encontrando nativos en piraguas con ánimos delante de talar comunicación. Al amanecer del 7 de febrero, 80 días después de la salida, aparecieron en el horizonte las montañas de la gran isla de Salomón. El día 9 fondearon en el puerto de la estrella en la isla de Santa Isabel, tras 2.200 leguas desde el Callao. Los expedicionarios permanecieron allí hasta el 11 de agosto, contactando con los pobladores, a veces amistosos y otras hostiles. En sus diarios describieron descripciones muy curiosas de su aspecto y sus costumbres, entre ellas el canibalismo, la curiosidad con la que le recibieron, el paisaje, la naturaleza, vegetación, árboles, pesca y animales terrestres. Allí construyeron un pequeño bergarín para 20 tripulantes, en el que realizaron reconocimientos costeros de las numerosas islas, mientras otros exploraban el interior de la isla principal. Finalmente, se les planteó la disyuntiva de quedarse en el archipílago o regresar a Perú. Se reunieron en junta y Mendaña pidió opinión a todos. Muchos eran partidarios de quedarse en un lugar tan paradisíaco, pero prevaleció el criterio de dar por cumplido el objetivo del descubrimiento y decidieron regresar para informar al Virrey y proponer una nueva expedición más numerosa. De regreso, Mendaña y Sarmiento arrumbaron primero hacia el norte, pasaron por las islas Marshall y el archipílago Wake y siguieron nombrando islas y cartografiando, en ocasiones con una navegación infernal. El escribano mayor relató el fortísimo temporal padecido el 18 de octubre, que hizo a la capitana quedar dormida, es decir, tumbada sobre el agua sin enderezarse, teniendo que caer el palo mayor y aliviar la embarcación de peso para recuperar la verticalidad. Finalmente llegaron a la costa americana de Baja California, costeando hacia el puerto de Navidad. Descansaron 40 días en el puerto de Santiago en Manzanillo, continuaron por Acapulco, entraron en el puerto de Realejo donde descansaron también unos cuantos días, hasta llegar al Callao el 11 de septiembre de 1569, dos años después de la partida, con un recorrido de 23.000 millas, en el que murieron un tercio de los expedicionarios. En Nueva España afloraron las desavenencias entre Mendaña y Sarmiento, aunque el Virrey se inclinó a favor del segundo. Probablemente esta discusión es la que movió el retraso de la segunda expedición. Aunque Mendaña no encontró oro o riquezas y no efectuó poblamiento alguno, en los aspectos geográficos de navegación y de contacto con los polinesios, fue una proeza extraordinaria que tal tiempo en repetirse. 200 años después, navegantes de otros países visitaron la Salomón, Bougainville en 1768 y Surville en 1769. Según el irlandés Celsius Kelly, historiador pacífico, la expedición de Mendaña fue superior a la primera de Cook, dos siglos más tarde, a pesar de que para él todo fue más fácil, con los barcos, técnicas e instrumentos mejores, y sobre todo porque usó cartografía e informe a navegantes portugueses y españoles como Mendaña, quien dejó 14 diarios y documentos descriptivos cuya relación figura en el libro Descubrimientos Españoles en el Mar del Sur. La Salomón es uno de los dos archipagos que junto con las islas de Santa Cruz, al norte de Vanuatu, constituyen un conjunto de unas 990 islas en un espacio de 1.500 kilómetros con una superficie de 28.450 kilómetros cuadrados. Se estima que hubo habitantes en estas islas desde hace más de 20.000 años. La más grande de estas islas, con 5.336 kilómetros cuadrados, es la que Mendaña llamó Guadalcanal en homenaje a Pedro Ortega, participante en el descubrimiento y oriundo de esta villa de la Sierra Norte sevillana. El 23 de julio de 2013, una delegación de esta isla de Guadalcanal en el Pacífico, persiguida por su gobernador Stephen Panga, viajó a Guadalcanal sevillano donde rubricó con el alcalde Manuel Martínez el protocolo de hermanamiento entre las dos localidades.